Hoy la calle opina sobre la invasión de turistas en espacios protegidos de Lanzarote. Es triste ver todas las imágenes porque un sitio como Jameo del Agua o el Charco de los Clicos pues se ve afectado ahí, se ha reconocido por esas imágenes en televisión y que vamos, que no hace falta tener un cartel de prohibido el baño sabiendo que es una piscina que hay una especie autóctona y protegida que nos cuesta proteger y cuidar en ese sitio. Fatal, tanto como en un lado como en otro, es lo mismo, fatal. Lo que pasa es que esto está pasando como en Mallorca, en Magalú, en Balcón y todo eso y esto es parecido al Balcón, esto es parecido a Magalú y van a convertir Lanzarote como Magalú y el turismo de borrachera y el turismo de masa y de borrachera, se está convirtiendo. Es más controlado a los visitantes, que los controlen cuando van, que los guían, que se hagan responsables también de lo que están haciendo los visitantes. Estamos queriendo aprovechar estos pequeños hechos puntuales de Gamberrillos para magnificar las cosas, hay temas mucho más graves y más importantes que deberíamos prestarles mucha más atención que estas cosas que inevitablemente suceden, Gamberrillos. Gracias. Gracias.